por primera vez estoy celoso saben por qué porque paseando yo no puedo ver esto mi amor estás en culo que haces ahí en una vidriera estás en culo desde mañana mañana voy a subir fotos a mi instagram con una tanguita de cande ok con una tanguita un boxercito está bien en boxer desde mañana fotos en boxer sí 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 bueno y así es la vida hola hola bueno en unos minutos vamos a estar en el programa con amigos así así que conéctase en canal un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.